Hola, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Navarro, profesor de Educación Física del Colegio Francisco de I. Bueno, esta es una pequeña cápsula asociada a la guía de flexibilidad para que tengas un conocimiento y obviamente sea un poquito más simple el hecho de realizar una guía, ¿ya? Bueno, lamentablemente estamos pasando por una pandemia en la cual todos nosotros nos hemos enfuscado en nuestros hogares. Por eso te decimos a ti que tienes que, en lo posible, es permanecer en casa, tener siempre el resguardo, en este caso la distancia y sobre todo cuidarte a ti para cuidarlo a todos nosotros. Bueno, la guía que te vamos a presentar a continuación es la guía de trabajo número 5, en la cual la unidad, la unidad número 1, está asociada a desarrollar la resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y velocidad. A su vez, tienes que siempre asociarla con la guía anterior, la número 4, también asociada a lo que es flexibilidad. Recuerda que es muy importante tener esos conocimientos previos para poder realizar una actividad siguiente de la obra. Bueno, como objetivo vamos a conocer y aplicar los distintos conocimientos relacionados a los ejercicios de la flexibilidad muscular, ¿ya? A su vez, también siempre es bueno dejar en claro que nosotros seguimos los planes y programas que están asociados, en este caso, a EFI o Educación Física, Primero Medio o A3. Es el cual nos está dando ese indicador para nosotros poder realizar este guía, ¿sí? Es importante también entender de que los dos profesores, en este caso, mi nombre Carlos Bernabarro y el señor Andrés Gómez, están en nuestro correo institucional, ahí es donde puedes tú enviar la guía y nosotros poder hacer la respuesta a la reglamentación de estas actividades. También el horario, el horario de tiempo es el horario que tú tenías en tu clase, ¿sí? Bueno, seguimos con la guía asociada a lo siguiente. Bueno, la parte número 2 de la guía está asociada. Bueno, encontramos dentro de la guía la importancia de la flexibilidad y, en este caso, los parámetros asociados. Si bien es cierto que esta es una guía asociada a una imagen mayor, es importante que el estiramiento sea siempre eficaz, tanto antes, durante y después de cada actividad física. Es muy importante hoy en día que estamos en cuarentena poder asociados dentro de la casa, ¿sí? Lamentablemente estamos en una actividad con muy poco movimiento y esto nos va a permitir mejorar el día y sobre todo los rangos articulares, ¿sí? Bueno, este tipo de actividad es posible hacerlo entre 10 y 20 segundos. La gran mayoría de las personas insiste, le debe a siempre hacerlo en mantención. ¿Por qué en mantención? Porque nos permite que ese músculo no se pueda contar o sufrir algún tipo de daño, ¿ya? Bueno, dentro de la reflexión de tus respuestas asociadas al texto, básicamente se aceptan en por qué estirar, en qué medio estirar, perdón, qué prevengo cuando estiro un músculo y qué me favorece. Todo esto ayuda a una parte muy importante que es la parte cardiovascular asociada a nuestro corazón, ¿sí? Si nos damos cuenta vamos a encontrar diferentes imágenes asociadas a las elongaciones. Si tú puedes hacerla o tienes experiencia asociada a hacer algún deporte, netamente ves esos grupos musculares. Si nos damos cuenta, son grupos musculares generales. ¿Bueno? Dentro de los puntos asociados a borrar encuestas está la reducción de la tensión y todos los beneficios asociados a este tipo de elongaciones o estiramiento. Acá vamos a encontrar las preguntas con su solucionario. Si te das cuenta, acá está la explicación, la explicación un poquito más asociada a la parte biomecánica, ¿sí? Siempre incorporando una cantidad de tiempo adecuado que ya lo habíamos mencionado antes de 10 a 20 segundos. Los parámetros asociados a cómo tú lo tienes que elongar, ¿sí? Siempre es importante entender que estas imágenes nos ayudan a entender los rangos articulares que nosotros tenemos que asociar. Es importante que cada tipo de actividad debe tener este tipo de elongación o flexibilidad. Por eso, como te decía, tú estás en casa, estás en un lugar donde hay muy poco movimiento. Siempre es importante mantener una estructura en base a la actividad, ¿sí? Vamos a encontrar ahora la guía de preguntas. Esta guía de preguntas está asociada con una cantidad de puntos, ¿sí? Esos puntos, en lo posible, siempre tienen que ser bien fundamentados. Recuerda que todo tipo de preguntas tiene que ser bien fundamentales. Recuerda que nosotros estamos en Ciense Media, entonces la idea es hacer una respuesta fundamentada para que, obviamente, nosotros veamos o plasmemos, en este caso, el aprendizaje y contenido. Bien, más abajo vamos a completar las oraciones. De aquí está el solucionario. La idea del solucionario es que tú lo puedas comparar después que tú termines la guía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver, y nosotros también ser autosuficientes con respecto a qué tipo de información me quedó y no me quedó. Si obviamente te costó o te dificultó, el solucionario puede ser de gran ayuda. Bueno, recordamos que esta guía o esta asociación de flexibilidad está dentro de los planes y programas asociados al objetivo, el OA3, ¿sí? Vamos a recordar, en este caso, que acá está el correo institucional en el cual puede ser entregada la guía para nosotros hacer esa retroalimentación, ¿sí? Los horarios están establecidos al mismo en el cual tú estás asistiendo a clases, en el horario de mañana y en el horario de tarde, ¿sí? Bueno, lo importante de este tipo de actividad es que tú puedas realizarlo en tu casa, permanecer en tu casa y, sobre todo, recordar a ti y a tus seres queridos. Estas van a ser las guías y las cápsulas asociadas a toda la información correspondiente a todo este tipo de pandemia. Nos vemos en una próxima actividad.